Está llegando el día de los grandes descubrimientos. Está llegando el día esperado. Un día que ha tardado miles de años en llegar. Un viaje a través del tiempo. Jesucristo dijo muchas veces. Lo dijo no una vez, varias veces. Lo repetía en muchos discursos, como una profética esperanza. Él dijo más o menos, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. Porque no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. En otras palabras, aunque lo dijo, ya digo, en varios discursos. Mateo capítulo 10, versículo 26. Digo más o menos lo mismo. Marcos capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 17. O sea, lo repetía. Esperanza dura es el promesa de que todo misterio se revelaría. Hoy la tierra está invadida de misterios. Pero invadida, vamos. Y la arqueología es lo único que ha podido es teorizar sus posiciones, a veces absurdas. Pero por otra parte, cuando se han descubierto cosas en excavaciones que no encajan con sus teorías, las han mandado destruir o quemar o guardar. Hace algunos años que se guardaban en cajas esqueletos de gigantes, cientos hallados en toda la tierra. O sea, fíjese, hallados en toda la tierra. O sea, patrimonio de la humanidad, de la tierra, de los seres humanos. Y la UNESCO, con malicia, dio orden que todas las cajas con esqueletos gigantes, pero de varios metros, se quemaran en silencio. O sea, un crimen contra la tierra, raza humana, contra los derechos de toda la humanidad. ¿Qué cree? ¿Que eso no va a salir nunca? Que pueden hacer lo que les den. Y muchas cosas que no quieren revelar, que no quieren decir, que lo saben. Pero claro, su base, la UNESCO, que es la responsable de que estos misterios arqueológicos no se revelen, prohíben todo, su base es decir que, y eso le gusta mucho a muchas élites, que todo es la evolución, que todo viene de evolución, de un bimbán que apareció millones de años, algo raro, y una explosión rara, y aparecieron bolas de fuego, y millones de años se enfriaron planetas, y se creó un universo perfecto, y matemático, y la tierra, y la vida, y las plantas, los animales, las aves, los peces, la humanidad, todo era evolutivo. ¿Casualidades? Imagínense la burrada. Por una parte, es barbarie. Es pensar que un ser humano se hace de casualidad. Mira, pasa millones de años, y aparece un ser humano, o va apareciendo un monstruo pequeño, y millones de años se va formando, va señando brazos. O sea, imagínense la barbaridad, cuando no hay ni la más miserable prueba de que nada en la tierra haya evolucionado. Todos los restos arqueológicos de animales, son restos ya hechos, animales hechos, no evolutivos. Por ejemplo, para llegar, por un ejemplo, al elefante, tiene que aparecer de una célula que ya es imposible. O sea, en un laboratorio no se puede hacer una célula, imposible. No existe técnica, eso. Pero vamos por ahí que ya millones de años y aparece una célula. Y luego esa célula se va cambiando a otras células y va apareciendo, pues, millones de años. Y va siendo más gordita, con orejas, con unos tornillitos, y millones de años hasta que sea un elefante. Y luego el elefante, pues nada, tiene crías, puede aparejar, puede tener otros elefantitos, consume, come, bebe. O sea, imagínense, imagínense, y el ser humano, bueno, eso es eso, la gloria de la creación. Hechos a la imagen semejante de Dios. Ah, pero evolutivo, eran monos y eran bestias y luego aparecieron. Bueno, o sea, y restos, ninguno, de nada. No hay ni la más miserable prueba de que nadie ha devolucido. Y le voy a decir más. Todos los restos arqueológicos, bueno, restos, algunas obras imponentes, tienen la cara dura, el UNESCO y los arqueólogos. Eso, no, esos son los esclavos. O sea, siempre los esclavos, millones de esclavos trabajadores. Las pirámides. Eso es un punto más fuerte. Cuando diga, cuando revele que son las pirámides, el mundo va, 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 no sé. Ellos saben, la UNESCO, que en el momento que ellos empiecen a cantar y a revelar, saldrán todos corriendo. De hecho, miren, las élites, las élites, el Vaticano y todas las logias, ya están comprando búnkeres. Pero qué casualidad, que ya van comprando búnkeres en selva, lejos, en África, o en... Bueno, que se van huyendo. ¿De qué? De que saben que sus días están acabados. De que saben que ya viene el momento de la verdad, como los toreros. Los misterios, cuando se revelen, deshacen todo. Porque reescribir la historia, de nuevo, cuando se demuestre que, bueno, pues esto es mentira. Ah, pues todas las monedas las he hecho creer. El otro también. Ah, pues, fíjese, todos los millones, miles de años creyendo y todo, el sistema se desbarata. Pero empieza de nuevo la verdad. Y la verdad beneficia a la raza humana y la esperanza. De que tenemos esperanza. No de que haya más trabajo, más justicia, menos guerra, no. De vivir para siempre en la Tierra. Sin morir nunca más. Fíjese, voy a decir cosas que, bueno, quedan en el aire, porque cuando revele cosas es para todos. No para curiosos, para anónimos y para decir sí, como ya me lo han hecho varias veces. Y no creo que me lo hagan más. Alcaldías y antenas de extensión, que esos ya están en carpeta. Saldrán y tendrán que declarar ante unos jueces por qué esas estafas me hicieron. No a mí, a la raza humana entera. Eso sabe que ya decir a Alberto Carlos ha dicho, uy, que este cuando salga, salimos todos disparados. Y van a salir disparados. Las pirámides. Así no, en la tumba de faraones y tal. Pero están apareciendo cada vez más pirámides en la Tierra. Cada vez más, más, más. Es que eran los faraones que mandaban esclavos a todo el mundo, hasta en la Antártida. Y hacían pirámides para cuando se murió un faraón, para que no robaran el cadáver. Y hacían pirámides en la Antártida o en las salvas amazónicas. Pero cientos. Y en Marte, claro, porque ya, pues acaso, para que no, los ladrones de tumba no vayan a Marte. O sea, es alucinante las barbaridades que pueden. Digo las pirámides. Yo voy a decir algunos rastros muy conocidos. De lugares arqueológicos que no tienen ni sentido. Que son obras tan majestuosas, tan gigantescas. Que bueno, que eso hoy, hoy no, eso no tenía cápida. La arqueología, ni la ciencia, ni la arquitectura, nada, nada. Eso no se puede hacer. Están ahí. Las piedras de San Saumamán, las murallas. Tres murallas en forma de rayos, pero en San Saumamán hay más, más piedras de esas pulidas a la perfección. Y gigantescas. Hoy en día no se puede hacer eso. Esas murallas de San Saumamán son piedras perfectamente pulidas. A unas piedras de esas que tienen varios, digamos, cantos, entradas para encajar con estas piedras. Pero no una entrada y otra. No, no, varios. Doce, a veces. Doce deformaciones de la piedra que encajan al milímetro con las siguientes piedras. Al milímetro. Hoy no hay cuchilla que metas entre piedra y piedra. ¿Qué cree que son esas piedras? ¿Una muralla? ¿Estás seguro? Cuando revele y se demuestre. Que es el miedo que yo, es que cuando revele, lo demuestro. Digo, mira, vamos a demostrarlo. Y dice, no, no, no. Porque se desbarata todo. ¿Quién hizo esas piedras y con qué función? No, no, es que era una muralla. ¿Una muralla para qué? ¿Para defender el qué? Pero es que hay algo que defender. Tres murallas y arriba no hay nada. ¿Para defender el qué? Pero bueno, si hay tres murallas, Elia, de unos cientos de metros de distancia, pues si hay alguien que tenga que defender el qué, que arriba no hay nada, pues entras por un lado o por otro, para que van a entrar entre las murallas. Y además, unas murallas se harían de defender algo con ladrillitos pequeños, que se hace nada en un mes. No piedras de 250.000 kilos. Solamente cortar eso de una cantera, hoy en día ya es un problemón. Y luego pulirla perfectamente en 12 cantos. Y luego transportarla. Eso es no viable. Solamente hay piedras modernas, en edificios modernos, a veces algunos adoquines artificiales, ¿no? Que pesan a lo mejor 20, 30 kilos. Eso ya hace falta curvas gigantescas. Moverlos, colocarlos y tal. Y luego con algamasa para encajar en un... Pero 210. A ver qué edificio moderno, coge una piedra de 250.000 kilos, el almante, y coloca 12 piedras que encajen con ella, a la par, izquierda y derecha, o por arriba. Eso sería un crucigrama que ni ordenadores, ni pulidoras de punta diamante, no, eso no se puede hacer. Los muebles de la Pascua, ¿qué cree que son? Son mil, algunos en el mar, algunos tumbados en el mar, en las orillas. Mil gigantescas esculturas. Que algunas pesan igual, 250, 450, 450.000 kilos algunas. Si en esa isla no ha habido madera, no ha habido árboles, nada de rodillos, nada, no ha habido árboles. Y si hay árboles para los turistas, algunos pinos que hacen unas décadas a los clientanos, para atender un poco el turismo, unos cuantos. Pero no ha habido hierro, no hay acero, no hay papel, no hay historia, no hay nada. Dos tribus de nómadas que vivían y viven de la caza, digo de la caza, perdón, de la pesca y la hortaliza, para entrar a unas remolachas o patatas. No podían hacer, eso hoy no se puede hacer, hombre. Solo hay unos gorros que llevan esa estatua, algunos gigantescos, que pesan, no sé, varias toneladas cada gorro. O sea, levantarlo y que cojan y hagan una. Hay unas doscientas inacabadas en la Isla de Pascua. Pues no las acaban. Con técnica moderna, que las acaben. No las acaban. Y dices, eso no, eso, menuda envergadura, terminar eso y transportarla, nada. Hoy con grúos, gigantes, no, no, no se atreven. No, eso no. Pero hace miles de años, sí. Dos tribus primitivas, pues no sé, empujones, con raspa de pescado, las rasparían las piedras. O sea, piedra de lava petrificada, quiere decir, enfriada, que es como la diorita, como el diamante. Eso no lo puede trabajar nada. Le hace con un pico y no hace una raya siquiera. Esfera de Costa Rica. Las esferas son bolas gigantescas. Son perfectas. Además, se han roto algunas bolas, pero bolas de algunas 50.000 kilos más. Están rotos para ver qué hay dentro y se ven bolas artificiales. Dentro hay otra margamasas de otro tipo redondo. En varias capas. Se ha hecho la naturaleza, ¿no? Y las cabezas solmecas, que son cabezas que se ven cascos de personajes monstruosos con un casco, con un casco, todo de piedra. 50.000 kilos. Hay varias, muchas. Algunas enterradas todavía debajo del lodo. En una zona, en la venta se llama que es para plantación de plátano, que el suelo siempre es de barro. Pero bueno, si eso coge esto entre barro y traslade y hágalas, ¿con qué? Hace miles de años. ¿Y cómo las traslade? ¿Y para qué? Podría estar enumerando tantas cosas que hay por revelar que la arqueología ha soltado cada barbaridad, que es que da vergüenza, da miedo. Además, eso de que mandar quemar, el esqueleto gente, pues los quemaron. Para que la gente no se entere que hubo gigantes en la Tierra. ¿Y quién eran los gigantes? Hijos de demonios materializados. ¿Y qué hacían en la Tierra? Invadir la Tierra. Y tenían, cada uno dice la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, que tenían varias mujeres cada uno. Si vinieron millones de demonios, pues ¿cuántos millones de mujeres tenían que haber en la Tierra? Si en el tiempo de Noé, que es antes del tiempo de Noé aquello, en el tiempo de antes de Noé, pues no, 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 ¿qué mujeres había en la Tierra? Si eran familia Noé, casi llegaría a conocer a Noé, a Adán. ¿Qué mujeres? Habría mil mujeres o dos mil, pero millones. Pero hay mujeres. Cada vez que se han hallado esqueletos, esos y mujeres. Mujeres, esqueletos, mujeres por todo el planeta. Y esqueletos de gigantes por todo el planeta. Luego estaban en toda la Tierra. No estaban en un lugar de la Tierra. El tema esqueletos gigantes está prohibido en los medios de comunicación. Prohibido. No hay medio de comunicación ni en el planeta Tierra. Que haya dicho alguna vez un programa, oye, pues los esqueletos gigantes que han aparecido, ¿dónde están? ¿Desaparecen? ¿Por qué desaparecen? ¿Quién se los lleva? ¿Para qué? Ve la trama que hay gigantesca por todo el planeta, para que esto no se hable, que no se entrena. ¿No ven que hay un trasfondo gigantesco de índices gigantescas que no quieren que esto se sepa? ¿Por qué? Porque el miedo que da, y lo tendrán que reconocer, es que la verdad salga. Y se desarme todo un sistema diabólico satánico que hay montado por todo el planeta. Hay más cosas. Yo he dicho muchas que eso da miedo. Ya me han hecho estafas. La digo en la alcaldía de Toledo con la cueva de Hércules. Eso va a pegar. Eso no está olvidado. Lo digo, lo repito, lo repito, para que el que me oye piense que estoy aquí, que sepa que estoy aquí y que estaré también ahí y iré a por ellos. Y la Antena 3 Televisión, que íbamos a hacer con un contrato antenotario para abrir unas rocas que me lo pidieron ellos, por favor, que me conocían, y sacar gigantes. Que decía que era la exclusiva más gigantesca del planeta, que eso sería para Antena 3 un cientos de millones de la exclusiva a todo el mundo. Y mandar un orden que eso no se hiciera y prohibido hablar conmigo. La alcaldía hizo lo mismo con la cueva de Hércules. Eso va a salir. Irá por ellos. Cuando llegue, como gran monarca, que vengo, la profetía del gran monarca, para entrar a la cueva de Hércules. Y que el cronovisor, que por cierto, ahora hay testimonios que cada vez que yo hablo de esto, salen que decimos que ya en el congreso norteamericano, lo he dicho yo varias veces además, que ya en el tiempo 43, en el tiempo 43, cuando el experimento de Fisadelfia ya fue el primer experimento exitoso de la barrera del tiempo. El cronovisor, que es la mesa de Salmón, el espejo mágico de Salmón, que puede ver cosas de pasar en el futuro. Se fue trasladado a Toledo. Y el robot que la protege. Miren en eso el miedo que da la arqueología y a toda esta gente. A los satanistas, a la logia, al Vaticano, el miedo que da. Miedo de decir que a este tío no le paramos y no me pueden parar. Y luego el arca de la alianza en España. La cantidad de gente que va a venir. Voy a traer el medio mundo a España. Claro, el miedo que les da, y sacar a dinosaurios también. No esqueletos. Nada de un meteorito que cayó y mató a todos los dinosaurios. Que qué barbaridad se inventan. Y pruebas de eso no, no. Es que eso como hace millones de años se inventan las barbaridades. Por eso el miedo que les doy a esta gente es, vamos, fantasmológico. El miedo que les doy es que este tío aparece. Este tío sabe que voy a desbaratar todo. Que empieza a hablar, a enseñar. No hablar y enseñar. Y este tío de un plumazo y lo saben, el miedo que les doy, que le hacen así. Este tío de un plumazo empieza y no les para ya a nadie. Y ni, pi, 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 empieza que el Vaticano empieza la loca y los satanitos y la tal la gente y los reyes y desbarata todo. Un sistema mundial. O sea, y voy a decir una cosa, la cantidad de veces que me han querido eliminar incalculable y no fantaseo. Los que me ponen ya saben que es verdad y no pueden porque cada vez que me señalan a mí, decí este, los que vienen a por mí caen y los que me señalan caen también. Y les doy tanto miedo que ya dicen, no, no, dejadle, dejadle, dejadle. Y lo único que hacen es tapar, cuidar, dar prohibiciones a los medios de comunicación. Que no, Alberto Garza, que no, que nada, que no. O sea, y poner prohibiciones por todos sitios. Pero se olvidan de Dios. Se olvidan de Jehová, Dios, el único Dios verdadero. Se olvidan de Jesucristo, el rey de reyes. Se olvidan de millones de ángeles que están a mi favor. Se olvidan de eso. Eso, bueno, para ellos no, ellos no, el dinero es lo que manda, dicen. Cuando llegue el momento se van a comer el dinero con patatas fritas. ¿Por qué se hacen búnkeres y se van corriendo todos? Las élites. ¿Por qué? Ahora. ¿De qué tienen miedo? ¿De una tercera guerra mundial? Lo que traban ahora y lo que están haciendo hace tiempo es que yo lo dije hace tiempo. Digo, cuando ya empiece y llegue el momento de que aparezca yo como una monarca a revelar todos los misterios, todo hasta el último. Diré lo que es la luna, quién hizo la construcción antigua de la luna, las pirámides que hay en la luna, la nave de la Polo 20, quién es esa mujer, la monariza que se le llevó la NASA. Todo esto lo revelaré con pruebas, con pruebas. O sea, cuando yo hable, pruebas, que es el miedo que da y diré en Marte, las colonias de Marte, bueno, todo esto le da miedo, le da miedo y dicen, no, que este tío, este tío se abarata todo. Él lo dice, es que le dicen, este tío, no le podemos acabar, ¿qué hacemos con él? y lo único que hacen, bueno, pues intentar parar, parar, hacer líos aquí o allá, que la tensión del mundo llegue a acá, no a España, pero se olvidan una vez de Dios, se olvidan de Dios, como si Dios, bueno, Dios no le tiene que decir nosotros el dinero y nosotros, ya digo, cuando llegue el momento de la verdad, se cobran el dinero, si pueden. En fin, llega el momento de la verdad, los descubrimientos, animan mis hijos, los voy a revelar con la ayuda de Dios. Jesucristo lo dijo y el mayor profeta de la tierra que la religión se lo cargó, los que escriben fariseos con mentiras y fraudes que le mataron. Bueno, dos días después Dios lo resucitó y ahora viene a por ellos con millones de ángeles a acabar con el sistema diabólico satánico mental y acabará y la gente, millones de personas que ahora viven, millones, no morirán nunca más, muchos no lo saben, no morirán más, Dios no es injusto, millones de personas inocentes que han sido engañadas durante miles de años, ¿por qué van a morir? Vivirán para siempre y no se esperan con ayuda que la estamos teniendo ya del centro de la tierra. Allí será un paraíso mientras el Armagedón acaba con todo el mal de la superficie. Luego se plantarán árboles, ríos nuevos, nuevos animales, nuevos aves, nueva tierra y a vivir aquí para siempre. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que va a hacer Dios pronto. La liberación de la raza humana está en las puertas. Paraíso,